por cerca de tres horas así que vamos a ver por qué nos sorprenden y si salgo favorecido en esto. Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Luzín Gómez y así comenzamos en esta oportunidad quiero hablarte sobre un problema que me ha tocado afrontar y que me ha tocado pasar desde prácticamente el segundo trimestre de este año y es que ha sido complicado el asunto de conseguir trabajo en Valle de la Máscua. Sí, seguramente pensarás qué hacías tú cuando empezaste en este momento de YouTube y por qué razón si no tenías trabajo comenzaste este proyecto. Fácil, cuando comencé este proyecto afortunadamente para ese momento me salían algunos trabajos o lo que diría en algunos lados, me salían tigres. Desafortunadamente no soy el único que hace este tipo de cosas y también por la parte ha disminuido la demanda del servicio que yo ofrezco por lo que se me ha hecho complicado matar tigres mes a mes como lo venía haciendo de hace un tiempo para acá. Sumado a esto también llega el problema de que mi celular pasó por unos problemas de batería, algunos problemas en la cámara los cuales tenía que reunir dinero para solucionarlo. Se han solucionado pero a medias, no tanto como para sacar dos vídeos semanales pero sí lo suficiente como para de vez en cuando grabar algunas cosas, tomar algunas fotos puntuales y otras cosas que he venido haciendo que se la esté mostrando después de este vídeo. Así que sin más nada que decir yo soy Booking Gómez, sean todos bienvenidos. Gracias porque ya somos 200 suscriptores, menos dicho, 208 suscriptores. Los actualizo de una cosa muy simpática. Algunos están aquí desde el día uno que empecé esta ventana, otros llegaron a raíz de videos que han descubierto de este servidor, otros llegaron a raíz de recomendaciones de otras personas y lo cual me llena de orgullo. Más reciente fue la gente que me descubrió a raíz del video en vivo realizado por el youtuber Oscar Alejandro, al cual hice algunas preguntas, debo emitir, me encontré un poco nervioso, por lo que también me pasó el problema de que no sabía si estaba, se había caído la llamada en aquel entonces. Volviendo al tema, y es que recientemente yo me sentí acabado, pensé que no iba a conseguir trabajo en ningún lado. Pasé entregando cerca de 15 currículum desde el mes de junio hasta acá. Hasta que llegó un momento que yo dije, veamos, para el mes de octubre, noviembre, diciembre, siempre están recogiendo currículum en varias tiendas, varios restaurantes y varios negocios. ¿Por qué no entregarlo ahorita? Sin embargo, no había quedado en cuenta en el asunto de que cada vez que buscan personal en el último trimestre del año, en enero, es donde viene la peor parte. Y los que los han contratado en algún trabajo en el último trimestre del año, saben a lo que me refiero. Es por eso que estaba preocupado de que, ajá, podré conseguir un trabajo, pero la pregunta de millón. ¿Quedaré permanente? ¿Reducirán personal? ¿Volveré a estar en enero en el mismo punto donde me encontraba en noviembre? Y así no solo me encontraba yo, así nos encontrábamos muchas personas. Y cuando digo muchas, es muchos. Desde el más joven hasta una persona de 50, 60 o hasta más. Y es que ha habido un enorme crecimiento de gente desempleada, como no tienen idea. Y es que, desde el año pasado siempre ha habido un gran debate. De que si Venezuela se arregló, Venezuela se está arreglando, que si hay mucho empleo, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Y bueno, afortunadamente he dicho que han mejorado algunas cosas, más no puedo asegurar que Venezuela se está arreglando. Bueno, pero esos son temas que no pienso hablar aquí. Y no me conviene. Y por otra razón es que la parte audiovisual es un poco difícil de sacarla adelante. Por lo que me he visto, me vi en la obligación de buscar trabajo durante estos últimos años. He metido currículum hasta donde ustedes. Bueno, he estado un poquito excéntrico en la parte de meter mis papeles en negocios de comida. Porque he querido alejarme y no caer en la monotonía de trabajar, de ser una persona que tiene un currículum en trabajos de negocios con comida. Sin embargo, bueno, también he metido en negocio con comida y ninguna llamada a respeto. Hasta que recientemente me pude dar cuenta que en el centro comercial Traki, como todos lo conocemos, vi dos oportunidades o una de dos oportunidades, una más cercana que la otra. Ya que estaba al tanto de que había un negocio que estaba anunciado desde la construcción del centro comercial y aún no había abierto sus puertas. Por lo que estuve atento para cuando se abriera la postulación de entregar el currículum poder entregar mis papeles. Yo pensaba que sería algo fácil, algo así como que ya estamos recibiendo el currículum. Estos son los cargos que vamos a recibir y yo iría con mi tarjeta. Aquí está, espero su llamada. Gracias. O si me entrevistaba, bueno, esto es lo que ofrezco, esto es lo que hago. Este es mi tiempo disponible. Estaré atento cuando decían llamar. Sin embargo, la forma en la que se organizaron estas personas, con todo el respeto del mundo, fue muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Lo que me pasaron, muchas cosas a las cuales no estaba previsto. Como por ejemplo, estuve como cuatro horas en una larga fila. Pensé que iba a entregar un currículum y no me llevé un bolira, por lo cual me hizo mucha falta en ese momento. Mejor dicho, nos hizo falta a muchas personas por lo que fuimos recorriendo todo el centro comercial para conseguir un lápiz. Moraleja de esta historia, siempre llévese un bolígrafo negro, así sea, para comer helado con la noche. Llévese un bolígrafo negro. Nunca sabe cuándo le va a hacer falta. Una anécdota que me pasó aquí es que el día que se iba a hacer la convocatoria, yo llegué por estos lados y dije, habían cuatro personas, nada más cuatro personas. Sin embargo, no contaba con que, o sea, eran las ocho y dije, concha, qué raro que no hay mucha gente. Afortunadamente, esta zapatería es puro cristal y no es nada para ir. Cuando yo veo hacia el otro lado, o sea, hacia allá, estaba una madre cola que fue la que vieron ustedes en el video. Es normal que la vi porque si no hubiese quedado en ridículo de este lado. Bueno, seguido de esto, después de la búsqueda tipo Indiana Jones del bolígrafo perdido, llegué a un negocio de telas muy conocido a nivel nacional que fue el único que tenía bolígrafo. Y usted, yo le muestro la demanda, nada más para poder, imagínate una cola, una cola donde hay varias personas en una tienda que se dedica a vender tela, donde el único objeto más buscado es un bolígrafo. Una de las cosas que tienen que hacer, es buscar un bolígrafo. El bolígrafo lo van a conseguir en el castillo. El castillo es el único negocio donde venden bolígrafos. Así que, el día que les toque entregar un currículo por aquí, vengan con la mentalidad que les va a tocar llenar una planilla. Sentí que estaba pasando pena ese día. Pero bueno, al final conseguí lo cometido y procedimos a llenar una planilla, que es la típica planilla de solicitud de trabajo, donde te preguntan qué trabajos ha tenido, cuál es tu experiencia laboral, a qué cargo buscas, dónde vives, tu número de teléfono. Casi todo lo que aparece en el currículo y que uno está cansado de colocar, lo tienes que poner ahí. A eso sumarle las fechas de entrada y de salida de los antiguos trabajos. ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, procedimos a llenar esa planilla y hacer nuevamente otra cola más larga. Aquí les estaré mostrando las imágenes de cómo se estuvo desenvolviendo todo eso. Llegó como a las 2 de la tarde aproximadamente. A los primeros que llegaron pudieron entrevistarlos. Yo estaba muy nervioso porque pensé, no, a estas alturas yo creo que toman a los primeros 100 que llegaron y los que quedaron atrás, quedáramos por fuera. Esto se hizo en los pasillos del centro comercial y nos estuvieron llamando. Debo decir que a pesar de que hubo gente que se encoló, hubo gente que estaba perdiendo la paciencia, hubo gente que se supo comportar. Hubo ninguna clase de espectáculo que uno diría, va a armole, más nunca vuelvo a hacer una cola para conseguir el trabajo. Oyeron, todo salió con total normalidad. Al final nos recibieron el currículum a cada uno, entregamos, era nuestra síntesis, la planilla, una copia de la cédula y un soporte de cuenta bancaria, que es lo mismo que una referencia bancaria, la misma que te imprime el banco, para que no andes perdido por si acaso llegas a ver ese nombre, soporte de cuenta bancaria. Por lo tanto, entregué mis papeles y volví a la misma rutina de siempre, a esperar. No fue hasta que llegó un mensaje de texto donde me convocaron y fui a esa convocatoria. Recuerdo que nos hicieron una serie de... Nos separaron, de hecho nos filtraron a todos por sexo. O sea, las mujeres las convocaban para la mañana, a los hombres nos convocaron en la tarde. Es martes, va a ser las 2 de la tarde. Me dedicaron para la entrevista hoy. Va a ser allá. Y bueno, no sé qué respuesta voy a tener. Espero se las agradezco. Bueno, yo llegué, habían como 25 personas, hombres todos. Yo estaba como por ahí por los 30. En total, al completar, éramos 40. Nos hacen las preguntas. Debo decir que mi peor defecto son las entrevistas de trabajo y yo pensé, no, listo, tartamudeé y listo, liquidado. Este no va para el baile. Pero algo pasó. Quiero decir que esto solamente lo cuento como una experiencia personal. No quiere decir que porque muchos o pocos conseguimos trabajo en aquel momento, quiere decir que ahí están habiendo grandes ofertas de empleo. Porque yo lo que digo hoy puede ser una cosa, pero a lo mejor en enero o febrero puede pasar otra. Y bueno, les cuento que nos convocaron para hoy una reunión. Nos añadieron un grupo de WhatsApp y hicieron la convocatoria hoy. Así que vamos a ver lo que nos sorprenden y si salgo favorecido en esto. A un mes de la apertura. Ah, miren lo que hice ahí. Como les decía, es una empresa que nació en Margarita. La duda que querían saber, ¿qué de o no qué de? Y la respuesta es que sí. Que de ayudante de panadería. A consecuencia de que voy a estar muy ocupado durante este último trimestre. Quiere decir que al igual que hace unos meses no voy a estar siguiendo subiendo videos como lo subía en el primer trimestre del año. Pero sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar que te suba un video semanal. Puede ser que lo sorprenda cada uno de ustedes. Lo que sí tengan la seguridad es que no lo pienso abandonar. Me podré descuidar un poquito, pero no lo pienso abandonar. La razón es que estoy tratando de hacer las mejores posibles para brindarles a ustedes la mejor calidad visual en los videos que yo hago. Tanto para YouTube como para los trabajos independientemente que yo hago. Y estén atentos porque próximamente les estaré mostrando mis trabajos más recientes con artistas de aquí de Valle de la Pascua que tienen un gran talento y que estoy seguro de que les va a encantar. Y bueno, con ustedes yo soy Gustin Gómez. Te invito a que si no te has suscrito a mi canal es la oportunidad de hacerlo. Te toma dos segundos. También a que si te ha gustado dámelo saber con la señal de costumbre. ¿Te ha parecido interesante este video? Compártelo con tus amigos. Compártelo en tu WhatsApp. Compártelo en tu Facebook. Comparte este link para que más gente conozca este canal de aquí de Valle de la Pascua, de Valle de la Pascua, puede ser en el exterior o donde mejor se encuentre. De antemano, muchas gracias. Yo soy Gustin Gómez y nos vemos luego. Bye, bye. Se les quieren.